voy a hacer como hace íñigo en enredando y voy a proceder a decir seguimos en gaming room continuamos continuamos en esta edición número 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 que ponen el título de tweets o en el youtube o en el de la web me da igual ahí está a ver si quieres te presento yo estás preséntame a tu venga como harías y bueno como lo harías bueno pero primero paso número uno hay que recuperar el guión porque no lo tienes pero aún así de inventarte algo en el paso número dos siempre es el mismo que presentar a nuestro maravilloso colaborador que es miguel de mano del freak y arrastrando miguel muy buenas tardes y bueno darle pie para que nos hable nos cuente de qué libro vas a hablar hoy veo dos tomos encima de la mesa y son más gordos diría que una enciclopedia de hecho la palabra enciclopedia se utiliza en uno de ellos y vamos a hablar de tres pero sólo he traído dos porque de mi espalda pues no podía más tiene que el límite vale estos libros son internacionales se han traducido los pública norma y aunque siempre hablamos del autor esta vez no lo vamos a ver porque habría que dar muchos muchos nombres de hecho ellos ni siquiera te llegan a reconocer como un solo autor o sea esta es la típica recopilación que tienen mogollón de gente trabajando yo de norma tengo algún que otro manga en casa norma es bastante conocida sobre todo es cómic y manga así que también hace este tipo de libros pero su fuerte es eso en un cómic y luego se ha metido mucho en manga vale entonces van a ser tres libros van a ser de celda y como el otro día me preguntaste si yo he jugado a esos juegos y yo hacer dejó muy poco muy poco sólo jugado a esta celda vale esto que es no sé si lo sabrás es una ni nada más vieja que el hilo negro es que fíjate porque el día hace no mucho que había en tienda de electrónica estándar no voy a decir nombres porque nos patrocinan entonces tienda electrónica estándar puedes decirles a ver si nos patrocinan nos patrocina radio tú radio ring patrocíname vi que había una versión nueva de la game and watch que es la que es tipo una consola chiquitita escúchame game and watch que lo pone al otro lado lo pone aquí hay game and watch la original esto es la de ese original esto es la hostia claro la game and watch a fin de cuentas es una consola diseñada por y para el juego sí sí hombre a ver si te pones por y para el juego realmente yo creo que lo que tenían eran varios modelos un medio estándar y lo que cambiaban a las sobre impresiones de las pantallas enseñan las pantallas claro tiene está apagado esto porque no tiene pilas incluso estando apagado efectivamente tiene ahí está como lo estáis viendo esas sobre impresiones y la propia programación hacía que los muñequitos se moviesen por encima de eso sobre eso es el principio de las game and watch es el mismo que el de un reloj digital los relojes digitales los palitos de los números van cambiando para formar el número cada dígito son cuatro siete palitos vale vas encendiendo y apagando y sacas el número ellos lo que hicieron es en vez de palitos personajes tienes el personaje en un sitio en otro en el siguiente y es lo que vas moviendo adoro o sea porque me gusta tanto el retro últimamente pues no tengo ni idea pero a lo mejor es culpa de sergio es culpa de mucha gente que brutal bueno entonces como vais a pillar con cualquier término o palabra o de celda saber que si he probado algún juego pero no no se ha jugado no me ha ganado ninguno y tal pero celda es celda a la gente le gusta de hecho yo no he jugado pero las ilustraciones y todo me encanta el mundo y la fantasía que hay alrededor de él y en estos tres libros recuperan la historia de los primeros juegos se puede decir que hasta 2011 2013 vale creo que el más lejos es twiddling princess que es de twiddling princess vale entonces se hablan de todo yo tampoco he jugado mucho celda realmente sobre todos los antiguos jugué porque me dejó el hombre misterioso el skyward sword hd que hicimos un streaming de ello de hecho pero eso lo jugué poquito pero sí que es cierto que yo jugué a dancing impact hace ya tiempo y claro que sin impact siempre te dicen que es un plagio del verso de wild yo no lo había probado porque no tenía una suite y ahora que ya tengo una suite le tengo 60 horas al verso de wild entonces tras tenerle 60 horas al verso de wild y no haberme lo terminó aún porque tengo miedo de manera no irónica tengo miedo de luz final entonces tras tener 60 horas al verso de wild y haberme comprado el tiers of the kingdom que es el nuevo el que este año bueno el que salió el año pasado mejor dicho que fueron mirados los goti pues efectivamente ha sido la del uuuh está guapo esto celda de los antiguos no he probado mucho y sí que es cierto que con el switch online tienes en game boy o en eso en algo tienes algunos celda antiguos sí porque tienen el emulador efectivamente pero como tal de los nuevos yo jugaba al verso de wild y me parece la hostia de juegos la hostia pues ese no va a estar en estos pero estará en otro pero que va a ser blanco vale uno va a ser no es blanco no lo tenía tampoco el traído y así no mezclamos cosas entonces estos va a ser pasado y de los nuevos los están sacando también en este mega formato que bueno nos vamos a enseñar es mega libraco es enorme es una enciclopedia tapadura muy buen papel tapadura como tiene que ser todas súper chulas muy bien cuidado vale locura y hemos dicho son tres libros si cada uno casi cada uno tiene un poco el vídeo estáis oyendo la realidad de lo que está ocurriendo en el estudio sí sí el que no está ido la tapa roja vale y es solo ilustración son todas ilustraciones bajo sólo ese o los tres no 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 hay tres libros uno es verde otros azul y el que no ha traído la portada roja si ese es solo ilustrado no hay texto salvo unas poquitas hojas al final que te cuenta pues eso siempre los origen este nintendo del juego de ilustradores de no es siempre un poquito el resumen tal pero sólo ilustración ilustraciones y va por juego por juego y te enseña pues el arte del juego bocetos un montón de cosas que eso que en el juego nunca nunca lo vas a ver ya vale entonces es el que no tenemos pero bueno para los que les gusta ilustración es el chulo el rojo quedados con esa historia vale luego este otro es el azul y es enciclopedia ahí está vale son independientes el uno del otro sí porque lo afrontan el tema de distinta manera pues os decía este te la ofrenda en plan enciclopedia va a ver a ver que me acuerde va un poco con registro o sea empieza históricos y te empieza personajes no sé qué personajes armas no sé qué y te va sacando todos uno por uno y juego por juego vale luego pasa al siguiente tema vale ciudades te va sacando todas las ciudades las ilustraciones como estaban y es así como lo lo cataloga vale y luego el verde es sólo historia de cada uno de los juegos te habla de un juego y te habla de él pero no te los entremezcla ya vale entonces es una forma distinta de orientar orden cronológico también sí de los juegos claro eso es vale entonces este el azul lo que te hace es entrelazar los los juegos eso es y este te habla de uno de uno por uno entonces un poquito es son como te guste al final como aunque hablan de lo mismo el enfoque es distinto como el approach es diferente eso es entonces está guay tenerlos tenerlos los dos aquellos que les guste celda les va a molar mucho tengo tengo unas cuantos amigos a los que reclamar esto vale también por ejemplo en el de en el de historia te profundiza más en en bocetos y en cosas así vale más en cómo se desarrollaban los personajes igual que iguales no te preocupes miguel algún día te pondremos una cámara aquí para que puedas ver me veréis mirando para abajo y es lo que ando curioseando vale entonces un poquito el estadio estos tres libros vale no sé si se te ocurre algo más para algo más que quieras contar porque me has dicho que del precio de wild hay un libro aparte es verdad lo que hemos hecho al principio estos sólo llegan hasta hasta wii por decirlo así luego lo que han hecho hace bastante ya eso es luego lo que están haciendo es con este mismo enfoque o sea el mismo tocho de libro tapadura papel de calidad todo el color ilustraciones buenas lo que están haciendo es con cada uno de los libros vale con el de ver todo de wii ya lo han hecho está publicado está descatalogado lógicamente es de 2017 no pero sale igual que estos o sea estos también van y vienen o sea cuando aparecen en el proveedor más te vale pedir unos cuantos porque se va a descatalogar y no sabes cuando van a volver ya de hecho el rojo en ilustraciones le pasa bastante y con el de ver todo de will le ha pasado ya varias veces lo descatalogan está un montón de tiempo descatalogado y luego lo vuelven a sacar lo que ya no sé es qué fecha puede haber para el nuevo pero seguramente seguirán en la misma línea a ver teniendo en cuenta que se lanzó en si no creo que era junio mayo junio del año pasado porque tengo un amigo que de hecho lo compró de de salida de reservarlo de hecho se reservó la edición coleccionista 120 pavos dios qué dolor y creo que salió a finales de mayo mediados finales de mayo porque teníamos finales exámenes finales en plan me cago en todo no puedo jugar me va a llegar a casa y no voy a poder jugar me acuerdo me acuerdo todavía así que teniendo en cuenta que salió eso a mediados del año pasado yo calculo que a lo largo de 2024 saldrá quiero pensar claro es que yo no recuerdo cuánto tiempo hubo desde que salió el verzo de will ya y se publicó el libro te niegas lo mira ya lo siento pues nada vamos a recordar que la recomendación de hoy han sido los tres libros del celda el de historia el de enciclopedia y el de ilustraciones el rojo que no tenemos aquí publicados por norma editorial eso es que lo podéis encontrar en mano del friki a ver si no en cualquier tienda de barrio pero en la vuestra mejor que por algo vienes aquí que por algo vienes aquí miguel es la vuestra mejor que humilde que no 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 ni siquiera recomienda su propia tienda y dice no bueno cualquiera no pero ver un tío de sevilla no va a subirse hasta aquí tenéis orientes en sevilla verdad bueno tenéis envíos si no equivoco sí 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 a bueno pues yo simplemente quería decir que no lo compréis en grandes tiendas no lo compréis en amazon comprando en mano del friki en una tienda de un barrio pues muchísimas gracias nos vemos en la próxima hasta la próxima